Comenzamos la campaña electoral. Son 15 días duros e intensos en los que vamos a estar pueblo a pueblo, barrio a barrio, estando con la gente, mirándoles a la cara y mirándoles a los ojos, haciéndoles nuestras propuestas y pidiéndoles su apoyo. Nos jugamos mucho en esta campaña. El Partido Socialista tiene posibilidades reales de ganar las elecciones autonómicas y tenerla en la caricha. Unas elecciones en las que Euskadi se juega a su futuro. Un futuro distinto al que ha sido estos últimos años y que nos ha tocado vivir. Un futuro que deje al lado lo que es la división y la confrontación y que plantee un proyecto que una a los rasgos detrás de lo que es conseguir que podamos mirar todos el futuro con optimismo. Un proyecto que mejore los servicios que plantea el gobierno masco. Un proyecto que apueste por la dotación, por la sanidad, por una vivienda al alcance de los más jóvenes. Y que además nos permita unir esfuerzos, conseguir la conservación social con los empresarios y con los trabajadores y plantear medidas que sirvan convenientemente para hacer frente a la crisis económica y mantener el empleo. Esta es la gran apuesta que hacemos. Y esto es lo que supone el cambio. Supone la unión. Supone buscar ese mínimo común denominador que tenemos entre todas las fuerzas políticas y conseguir sumar esfuerzos en favor de este país. A este cambio os convoco. Gracias.